¿Cuánto tiempo usted tiene contrato? Molesto llegó hasta las oficinas de nuestro canal Julio Onel. Este trabajador sanantonino decidió instalar en su casa un teléfono de la compañía CEMET como medio imprescindible para su trabajo. En las últimas dos semanas el servicio telefónico ha pasado prácticamente suspendido, aparentemente por fallas técnicas, pues a través de estos documentos se muestra la cancelación y detalle de la cuenta al día. Un hecho inexplicable para este trabajador que asegura no recibe respuesta satisfactoria de la compañía. Entonces lo que pasa es que yo el teléfono estoy al día, entonces lo que pasa es que no es posible que estando al día me lo mantenga cortado el teléfono, lo cual yo le dije primero que era el cable de afuera y que estaba malo, y fueron a revisarlo y lo cual me lo dieron después de, me dijo que 36 horas, pasó una semana y no pasaba nada. Después cuando llegué un día sábado a la casa el teléfono estaba dado. Y luego realmente funcionó el domingo y el lunes parte de la mañana y en la tarde cuando quise llamar a unos compañeros por unas pliegas, lo cual estaba muerto otra vez. Julio solo quiere que la empresa se haga cargo de la falla y le habilite el servicio que asegura paga mensualmente. El teléfono es su herramienta de trabajo y sin él los ingresos familiares se ven mermados. No me da ni una explicación, entonces lo único que puede reclamar es la mena, oiga, que usted es ordinario, oiga, oiga, pues si estoy reclamando lo mío, le dije, ¿cómo están pagando un consumo? Le dije, que todo estoy pagando mensual, le dije, ¿usted me corta el teléfono? Le dije, entonces le dije, no, que yo no puedo hacer nada, me dijo, entonces ya, ¿a quién me dirijo ya en este caso? Entonces el problema es que yo necesito que me reviso, que me vea el teléfono lo antes posible. ¿Se siente que la empresa no se hace responsable? Claro, porque imagínense que hasta la fecha todavía no me lo ven el teléfono, entonces ya no es posible.